¡Hey que tal amigos de Youtube! Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les pongo trayendo un top 7 promo coach para Roblox Espero y les guste mucho No saben no olviden dejar su like Todos ahorita mismo a reventar el botoncito de likes Para que yo siga trayendo mas tops de promo coach Yo se que les gusta mucho Así que espero que lo revienten Yo se que lo van a reventar Espero ver mínimo 20.000 likes Así que todos a dejar su like chicos Yo se que lo vamos a llevar muy pronto Así que vamos por esa meta Y pues nada chicos Antes de todo si tu eres nuevo Que no se te olvide suscribirte al canal Ya que solamente en este canal estamos sacando todo lo nuevo Todas las actualizaciones de los juegos Cuando sale un nuevo promo coach Cuando sale nueva ropa gratis en Roblox Te enseñare como conseguirla Como hacer los eventos Además también estamos trayendo videos divertidos Muchas cosas mas Ya saben que también aviso importante Pues todos los días estoy haciendo directo en el canal Regalando Robux Pues para que estén pendientes del canal Y pues no se les olvide pasarse ahí a suscribirse Así que todos ahorita mismo A suscribirse también al canal si eres nuevo Y activar las notificaciones Para que te notifique cuando estoy en directo Que si estoy en directo estoy regalando Tu eres nuevo en Roblox Y no sabes lo que es un promo coach Te explico Roblox tiene esta sección Que es como una pagina Que tu se la dejaré en la descripción Para que ustedes puedan accesar a ella Y pues puedan cambiar todos los codigos Que les voy a pasar en este video Pues como pueden ver Esta pagina aquí te dice que es un promo coach Que es que tu recibes un codigo De un promocional Un codigo promocional De los eventos que hay en Roblox Y pues este codigo Tu lo pones y te van a dar un item Virtual aquí en el juego O sea te pueden dar ropa Te pueden dar No se Hay de muchas cosas Un pajaro A nosotros nos ha pasado De que he traído promo coach Como este de Full Metal Hace un tiempo lo regalaron En un promo coach Y ahorita cuesta 800 Robux O sea hay cosas que tu las puedes conseguir gratis Y después van a valer Robux Así que esto está muy chido Incluso yo también conseguí esta En un promo coach No mentiras No se crean Pues una vez ya he explicado Todos los promo coach Pues quería comentarles De que esta es la primera vez Que hago un top De promo coach Espero y lo apoyen mucho Espero ver muchos likes En este video En serio Sorprendanme Todas las personas Que no acostumbran A dejar su like Dejen su like En este video Para ellos seguir haciendo Más tops De estos increíbles Que la verdad Yo sé que les van a encantar Y por ahí chicos Me he hecho una cuenta nueva Del Pedro el Cagón Deja tu like Por Pedro el Cagón Que es un video Y lo vamos a convertir totalmente Porque pues Le vamos a conseguir cosas gratis Así que Pues nada Vamos a Vamos a conseguirlas Ya saben que el link chicos El link de los promo coach Se los dejaré en la descripción Así que pues nada Vamos a comenzar Saben también Que si yo me voy al avatar Pues no voy a tener Absolutamente nada más Que las cosas Que te regala Roblox De foul Así que todas las cosas nuevas Que miren aquí Pues van a hacer Que nos den los ítems Así que pues nada Vamos a poner el primero chicos Que yo digo Que es el más famoso Que es Tweet Roblox Vamos a canjearlo Nos vamos a avatar Y pues van a ver De que tenemos un A ver Es que tarda un ratito En llegar A ver Vamos a recargar la página A ver Vamos a ver Ya llegó Aquí está Como pueden ver Es un pajarito chicos Que nos regala Roblox Por eh Pues Por poner ese código Así que Vamos a poner ahora chicos El siguiente código Que se llama Snipercola Todos los códigos Se los dejaré En la descripción Para que no se preocupen chicos Así que Vamos a darle Snipercola Y pues vamos a Irnos a avatar Y pues de una vez Aquí nos va A ver Todavía no sale Ay no Aquí está Oh Snipercola chicos Es otro Es como también otro Otro animalito Pero este está un poco Un poco macabro Yo sé que a lo mejor A alguno de mis suscriptores Les quede en su outfit Así que Está chido Está chido El siguiente chicos Es Barney's Notable Game of 19 Vamos a ponerlo Como pueden ver Se canjea automáticamente Todos estos Estos están funcionando Chicos Que se me ha pasado El jueves 4 de julio Del 2019 Si tú estás Si tú estás viendo Este video Otro día Pues quiero decirte Que a lo mejor Algunos ya no funcionen Así que Pues nada Pendiente Entonces como pueden ver Ya tenemos esta Que es de nieve Está chido Está chido Entonces vamos a volver Hacia atrás Y pues vamos a poner El siguiente código Que se llama Retro Cruiser A ver vamos a darle acá Vamos a meternos a meter Y como pueden ver chicos A ver ¿Dónde está? Es que lo tenemos que buscar Aparte porque Aparecen bien desubicados Así que vamos a ver Ya cargó Ya cargó Aquí está chicos Como pueden ver Es una bicicleta Que está muy chida No sé Ustedes comentenme Que les parece A mí me gusta bastante Es un Es un accesorio Bastante pro Vamos a regresarnos A acá chicos Vamos a poner El siguiente Que es Star Cont Magic Ahí te lo voy a poner En la pantalla Pero igual Te lo voy a dejar En la descripción Para que no se A ver What the fuck Vamos a meternos acá Vamos a meternos a Avatar Y pues Vamos a ver Aquí A ver cuál es Es este chicos Como pueden ver Es todo el cambio Bastante Bastante chido Está muy pro Miren Es un cambio Pues se mira Algo Fiestero No sé Ustedes comentenme chicos Que piensan de este cambio A ver Vamos a darle por acá Y vamos a poner El siguiente código Que se llama Fending Time Vamos a ponerlo Avatar Y pues Aquí En Fending Time Son una ratita chicos La verdad Ya saben Todos comentenme acá Quien son mis ratitas A ver Muchos dicen Andro yo soy tu rata Pues escriban ahorita mismo Andro yo soy tu rata A todos los que sean Los sub más fieles Pero bueno Vamos a darle por acá Y vamos a poner El siguiente chicos Que lo van a tener también Como les digo Todos los códigos Que estoy poniendo Lo van a tener En la descripción chicos El siguiente es Happy Camper Vamos a darle por acá Ay no 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 A ver vamos a regresarnos Por acá Vamos a darle a Avatar Y vamos a ver Que nos dieron A ver Tu 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 Camper En este A ver vamos a esperar A que A que nos aparezca Es que hay veces Que tarda un ratito Oh es este chicos Como pueden ver Es como Una Para campar Es como una gorra Para campar En este caso no carga Pero pues ya la vieron aquí Mira ahí cargó Es que trae un montón De cosas en la cabeza Me voy a quitar este Para que se mire Y pues como pueden ver chicos A Pedro El cagón Y ahora Antes no tenía nada Y ahora tiene cosas Bastante chidas Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben que vamos a estar Trayendo más tops De códigos Ya saben que todos los códigos Se los dejaré acá abajo En la descripción Igual también les quería comentar chicos De que muchas gracias En serio por todo el apoyo Que le están dando al canal Últimamente Quiero agradecerles Y además también decirles De que si tu eres nuevo En este canal Que no se te olvide Picarle en el botoncito De suscribirte Y pues nada Nos vemos hasta la próxima En otro video En este video les voy a enseñar Como conseguir ropa En Roblox Bastante chida Y además Tú también Les voy a enseñar Cómo diseñarla Y cómo también Tú poderla vender Y ganar rogues De eso Así que espero que les guste Mucho chicos Ya saben en el próximo video Si no te lo quieres perder No te olvides de suscribirte Nos vemos hasta la próxima Chao Chao No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte